En Númeras 2 yo soy Leinada, espero que estén bastante bien y bueno el día de hoy pues nada más para avisarles unas cosas en cuanto a referencia del canal Bueno, primeramente a partir de lo que es este lunes se va a empezar a subir una serie que yo hice hace mucho tiempo en el canal anterior, en el canal antiguo que era de ChrisEW88 Todas esas series, o bueno al menos la mayoría, la que pueda yo rescatar, la que yo no quiero volver a hacer, las voy a volver a resubir con el mote Era ChrisEW88 Y se van a poner en una lista de reproducción especial, aparte de sus listas de reproducción correspondientes para que ustedes puedan checar el contenido Y bueno, la serie que va a empezar todo esto va a ser Mirror's Edge de 2008 Es una serie que me gustó mucho hacer, que podría yo volver a repetir, podría yo volver a hacer Pero me gustó mucho por la emoción de todos los capítulos, recordar ese tipo de cosas No se preocupen, al menos creo que todos los capítulos, salvo el primero, van a salir ya como que medio remasterizados Lo volví a renderizar, se ve más o menos, volví a hacer las miniaturas y cambié algunos nombres de algunos capítulos, al menos de uno Para los que no pudieron ver esa serie, lo que va a hacer, esa serie ya está lista para salir, ya para programar los estrenos de cada capítulo Y serán los días lunes, cuando nosotros tengamos esa serie Conforme a ello, hay cosas que a veces yo digo en esa serie Que pues obviamente no tienen por qué tomar en cuenta Sobre algunos capítulos, algunas series que estaba subiendo en su momento Fechas o cosas que digo que voy a subir tal cosa O que me estoy disculpando por no subir otra tal cosa Entonces no le presten atención a ello No le presten atención a lo que yo diga en esos capítulos Porque evidentemente no voy a subir eso que estoy diciendo Y bueno, al menos en cuanto a Mirror's Edge se refiere Terminando esa serie, ya veré yo si continuar con Mirror's Edge Catalyst Todo depende si yo ya lo tengo completada la serie, concluida Vamos a continuar O en su defecto subo otra de lo que es la era de Chris EW88 Como me hacía llamar antes Lo más probable es que en cuanto terminen esos capítulos Yo ya tenga Mirror's Edge Catalyst Pero para dejar descansar un poquito de esa serie Yo creo que voy a traer otra igual de la era Chris EW88 Ya veré qué capítulos y qué serie voy a meter en esa era Porque teníamos de las series terminadas Tuvimos Mirror's Edge del 2018 Terminamos SWAT 4 Bueno, SWAT 4 Que esa estaría buena resubirla Pero volver a subirla no lo sé No sé bien cómo voy a hacer eso Otra que terminamos fue Bayonetta Pero esa, esperen noticias Es esperen noticias porque Bueno, esperen y verán Esperen y verán esa en cuanto a Bayonetta Batman también, Batman Origins Arkham Origins Yo creo que esa sería la sustitución después de Mirror's Edge Que traeríamos al canal en la era Chris EW88 El miércoles, la verdad El miércoles no sabría qué serie traerles Ya lo estaré gestionando Ya sea de camiones Ya sea de caminos y carreteras de México O en su defecto Alguna otra cosa Algún otro juego que yo tenga por acá Pero ya veremos Ya veremos porque también tengo los emuladores De Nintendo 64 Tengo el emulador de De Playstation 2 Tengo el emulador De Xbox 360 Entonces Ya tendré yo que ver Qué juegos me había yo perdido Poder Pues Jugarlos en esos emuladores Y bueno La serie de Caminero Mexicano en Europa Que es CME La voy a pasar a los días Viernes exclusivamente a las 9 de la noche Para que no se queden Sin contenido Ya saben que esa serie Vamos Uno, dos o tres días adelantados Íbamos Muy adelantados en esa serie O sea Yo grababa tres capítulos De una sentada Y así iban saliendo Entonces Yo creo que eso lo voy a seguir conservando Va a seguir saliendo así Pero bueno Eso es lo que En cuanto a las series que tenemos La de los Sims 4 La verdad La tengo suspendida Las dos Las que tenía De los Sims 4 Las tengo suspendidas Porque necesito ver Qué es lo que voy a hacer En esas series Me gusta mucho jugarlos Me gusta mucho Hacer esos capítulos Pero pues ya veré Porque No tenía mucha acogida A muy poca gente le gustaba Y No sé Si Si ustedes quieren Que yo vuelva a subir esa serie Pues díganmelo acá abajo En los comentarios De este video Que bueno Ya está saliendo Después de mi maldito bloqueo En En Facebook Y bueno Este video está saliendo Tanto en YouTube Como en Facebook En Facebook Están saliendo Yo creo que al mismo tiempo Pero bueno Para los amigos de Facebook Amigos míos Yo ya no voy a estar Streameando En Facebook ¿Por qué? Porque Me conozco Puedo solo decir Estupideces O también ya Facebook tiene En la mira Todas mis cuentas Para que yo tenga Cometa errores Y me baneen La cuenta Otros 30 días Entonces Yo creo Más bien No creo Lo siguiente Que voy a hacer Va a ser Pues Regresaré A mi alma mater Regresaré A Twitch Así que Ya les estaré avisando Por medio de la página Trataré de no hacer Idioteces No lo prometo Pero Al menos Trataré de cumplirlo Trataré de no decir Idioteces De no hacerlas En Facebook Para poder Anunciarles O avisarles Cuando se vaya a hacer Stream En Twitch Voy a regresar A Twitch Voy a regresar A mi alma mater A como nació Este canal Porque vamos A revivir Hemos estado Tratando de revivir El canal de YouTube Así que Todos los que están aquí Los invito A que se vayan Y se suscriban Al canal de YouTube Que está apareciendo Acá abajo En este mismo momento Que vayan Que vayan Y se suscriban Y también Que Pues Si no pueden Buscarlo así Acá abajo En la descripción O al lado O depende Como lo estén viendo En Facebook Les estaré dejando El link Al canal De YouTube Para que vayan Y se suscriban Ahí me pueden Seguir Sin ningún problema En Twitch Vamos a seguir Haciendo Vamos a continuar Con las series Que teníamos pendientes Ahorita yo no tengo Manera de renovar El Xbox El Game Pass Aparte porque está muy caro Porque me acabo De quedar sin chamba Por el momento Entonces Por toda esta situación En el coronavirus Se está poniendo Muy muy peleaguda La situación No pueden pagarnos La nómina Entonces Pues trataré De Seguir con esto Este es una Buena oportunidad Para que todos Ustedes Me apoyen Tanto en Streamlabs Como en Twitch Voy a empezar A hacer directos Para Twitch Para poder ser Pues Ahora si que Streamer Un buen streamer Y Poder ser Partner De Twitch Entonces Más que nunca Les pido su apoyo Desde un pesito Un peso mexicano Ustedes pueden donar Es un centavo de dólar Menos de un centavo de dólar El peso mexicano Entonces Un dólar Son 23 pesos O sea Desde un dólar También pueden donar Me ayudarían mucho Sobre todo En estos momentos Que los necesito A todos Ustedes Ustedes me pueden Hacer fuerte En Streamlabs Llega más rápido La donación No se preocupen Espero que me puedan ayudar Espero que me puedan Echar la mano Vamos a tratar De revivir el canal Y bueno Estén pendientes Porque vamos a empezar Las transmisiones En Twitch Espero hacerlas Seguido Si no No siempre Pero si seguido Pero bueno Eso es todo Que yo Lo que yo quería Comentarles Acerca De toda esta situación Y sobre la serie Que se viene De Mirror's Edge 2008 Ya saben Es una serie Resubida Retomada Rescatada De mi antiguo canal Que ahora es Lucha Doom Aquí A este canal Para tener un archivo De todas las series Que hemos ido haciendo De todas maneras Yo voy a rescatar Todas las series Que habíamos hecho Las voy a dejar ahí Muy probablemente Ponga así Público Todos los videos De un solo fregadazo Y al menos En la cuestión De Bayonetta O quizás Solamente se quede Para el recuerdo Para mis adentros Entonces Vamos a ver Que sucede Yo voy a continuar Con esto Vamos a continuar Con todo lo que tenemos Queridos amigos Aquí en el canal De Leynad Gaming Y bueno Sin más por el momento Espero que tengan Un excelente día Tago o noche Según estén viendo Este video A los que se quedaron Pues al pequeño Digamos que estreno De este pequeño vlog Muchas gracias Ya saben A los amigos de Facebook Por favor Encarecidamente Vayan al link De acá abajo Y suscríbanse Al canal De YouTube También van a tener Mi canal de Twitch Para que se vayan Uniendo Le den seguir Y en cuanto Yo sea partner De Twitch Vamos a poner La primer meta De 10 suscriptores De Twitch Que ya saben Que es más complicado Es un poco más difícil Obtener suscriptores En Twitch Porque es de paga Entonces ahí Si duele un poquito Pero bueno Vamos con la primer meta De 10 suscriptores En Twitch Eso Después lo vamos a ir viendo Yo les estaré informando Pero bueno Yo me despido Amigos de Facebook Por favor Vayan Suscríbanse Denle like A todos los videos Chequenlos Ahí tenemos La primer temporada De Eurotrox Simulator 2 De ETS 2 Reboot Ahí tenemos Los principios De las series De los Sims Que ahorita van a estar Como en stand by En lo que yo Veo Como hacerle Con esas series Pero bueno Vamos a tener contenido En Twitch Chequenlo Estén pendientes Y bueno Por el momento Esto ha sido todo Yo me despido Que tengan un excelente Día tarde o noche Según lo estén viendo Hasta la próxima Bye bye